Hoy está previsto que se conozca la medida de coerción contra Luisito. Luisito es uno de los involucrados en el caso de la muerte de Joshua Romar Fernández de Sena, aquel joven que saliendo de una discoteca donde celebraba su cumpleaños número 19, perdió la vida ya hace más de un mes. Y donde está involucrado, además del señalado Luisito, alias Doctorcito, quien lamentablemente para señalarlo de buen modo alguno hace referencia a Doctor Nastra. Y a él también se le suma el chiquito, que es otra figura ya conocida en este ambiente enunciado. ¿Qué sucede? Bueno, yo no quisiera quedarme en lo que está sucediendo con ellos, porque lo que está sucediendo con ellos es solo un caso. Lo que está sucediendo con ellos es solo un caso de cuán perdida está una parte de nuestra juventud dominicana y no le estamos prestando atención. Bueno, a lo que se debe o a lo que se refiere o a lo que me refiero esencialmente es a la situación tan compleja que estamos pasando. Por ejemplo, ayer en Moca sucedió un hecho trágico. ¿En qué consistió ese hecho trágico? Dos hombres muertos a los que, encapuchados desde una unidad motorizada, les dispararon en Moca, reitero, y un tercero herido. ¿Dónde ocurrió eso? Según reseñan los residentes en esa zona, justo ahí operaba un punto de drogas. Estamos hablando de Rafael Santiago Sánchez, de 36 años, alias Bubú, y otro solo conocido como Gellis, un tercero en nombre Manuel que es el que está herido y fue trasladado a un centro médico. Eso ocurrió en Villabartola, al sur de Moca. Fíjense cómo estamos hablando de un caso vinculado a tracos y otro caso vinculado a presunto caso de droga. No tengo la certeza, pero por el lugar donde ocurre, la forma en la que ocurre, bueno, a nadie le están disparando dos encapuchados de repente en una iglesia. En una iglesia eso no ocurre, a menos que sea en Estados Unidos, donde hay un tema racial, donde hay un tema económico, donde hay una lucha de clases evidente. ¿Qué pasa? Camino hacia acá, yo observaba como de un casino, que se encuentra incluso próximo, relativamente cerca a esta planta televisora, jóvenes de, por el aspecto físico puedo decir, de entre 18 y 25 años, estaban saliendo a las 4, 40 minutos de la mañana de hoy. Usted me va a decir, ¿qué tiene de malo eso? Yo creo que no tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando usted es una persona laboralmente activa. O sea, estamos hablando de que 18 años a 25 años es una edad que se supone productiva. Y que se supone productiva porque usted inicia negocios, porque usted consigue su primer empleo, porque usted está saliendo de la universidad. Y no es verdad que absolutamente nadie un domingo para un lunes, ya hoy es lunes, que tenga que trabajar ahorita a las 6, 7, 8 de la mañana, levantarse para prepararse. Como están muchos de ustedes que en estos momentos me están viendo, no es verdad que va a estar a las 4, 50 de la mañana, a 4, 40 de la mañana saliendo de un casino. Entonces ahí entran varias preguntas. Para este caso que solo sirve de ejemplo, ¿Son esas personas, son esos jóvenes que estoy poniendo de ejemplo el marco de la sociedad en general? Bueno, son una buena parte de ellas. Son una buena parte de ellas. Paso a la siguiente pregunta. ¿Generan ellos los recursos necesarios a través de lo lícito para ser parte de la actividad económica y de los disfrutos de la vida? Por eso digo, yo no veo nada de malo en que un joven, es lo natural, esté envuelto en actividades que sean vinculantes a los recreativos. Yo no veo nada de malo en ese aspecto. Yo no me meto en un casino. Quizás he pasado por el pasillo de un casino en algún hotel donde me he quedado, pero nunca me he sentado en una maquinita a jugar casino. No es mi estilo de vida. Pero ¿quién lo hace? Y sobre todo en edades similares a la mía, puedo entender las razones por las que lo hace. Ahora, a las 4.50 de la mañana, eso implica que posiblemente usted no tenga que trabajar en las próximas 5, 6, 7, 8 horas. Porque se supone que el cuerpo tiene un descanso. Y me pregunto yo, ¿cómo una persona que no trabaja puede sostener ese juego? ¿O qué tipo de trabajo es el que tiene? Que le permite eso. Porque dirán, bueno, que él no trabaja un 8 a 5. Perfecto. ¿Cuál es el tipo de trabajo que sustenta eso? Entonces, por eso es que yo veo una preocupación bastante notable sobre este tema. Porque nos hemos enfocado en el Luisito, en el chiquito y en el doctorcito. Cuando ahí en la calle hay muchos Luisitos, muchos doctorcitos y muchos chiquitos. Jóvenes que quizás a su corta edad no han comprendido el nivel de responsabilidad que hay en el Estado, que hay en la sociedad, para usted poder autocomplacerse en modo alguno. Porque, ojo, yo estoy relativamente cómodo y yo tengo que fajarme en la semana a trabajar para poder darme el gusto el fin de semana. Y salgo de aquí, me voy a Despierta RD. Y salgo a Despierta RD y sigo desde mi oficina atendiendo negocios, atendiendo cosas. Y acabo de esa oficina y me meto al programa de radio, a la opción de la tarde. Pero, ojo, yo no puedo hablar desde mi situación. Me dicen casi siempre, bueno, es que no hay oportunidades. Eso es falso. Eso es falso. Las oportunidades que no tienen ellos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Porque con el mismo nivel de voluntad en que están colocados ahí, y con ese mismo nivel de voluntad pudieran estar pensando, ideando algún tipo de negocios. O pudieran estar colocados, en algunas pocas horas, en algún centro educativo, tratando de obtener conocimiento. Ahí está el ITLA, que la tasa de empleo es de cerca de un 95%. Oiga, decían que 95% se lo empleen. Algo debe haber. Pero eso no ha sido así de que ahora, de que un año atrás, dos años atrás. No, no, no. El ITLA tiene eso desde que se fundó. Desde que se fundó. Pero ahí usted tiene el Instituto Técnico Superior Comunitario, que también tiene una altísima tasa de empleo. Para hablar de algún tipo de ocupación. Pero usted tiene programas como el inglés de inmersión, que tiene años funcionando y operando. Y se puede meterse en un call center. Aunque sea un call center, una zona franca de esas, a brindar servicios de asistencia al cliente. Entonces, hay varias ideas. Resulta que nos hemos dedicado a comprender que lo fácil, que lo fácil es lo que debe llegar. Y hay una serie de elementos que bordean a ese joven que se ha decantado por lo fácil. Mi preocupación no es el caso del doctor. Ese quedó ahí. Mi preocupación no es el caso de Chiquito, de Luis, de Prensejo, de Sustenio. Esos casos quedaron ahí. Ahí no habrá mayores problemas que una condena. Y que tengamos que mantenerlo el tiempo que le toque. 20, 10, 15 años. Que es lamentable que posiblemente tengan esa situación. El problema son los otros chiquitos, los otros Luisitos, que se están incubando en los barrios. Que se están incubando. Y ojo, hablo de los barrios porque es la situación grave. Pero no es muy diferente en la clase alta. No es muy diferente en la clase alta, ni en la media alta. Ni en la media. Y yo lo he dicho aquí mil veces, cada quien es corrupto en la medida que puede. En la medida de sus posibilidades. Yo no voy a corromperme, quizás, con una funda de comida por un voto. Quizás no sea mi perfil. Pero hay otra forma en la que una persona con mil condiciones es probable que se corrompa. Estoy hablando desde el punto de vista del ser humano. Y de las miserias que podemos nosotros tener desde nuestra condición limitada. Y esa vida en sociedad, señores, no es verdad. No es verdad. Que es un tema... Ah, no, que el Estado no ofrece oportunidades. Es que la oportunidad que no ofrece el Estado en muchos otros países sale a crearla la propia gente. Sale a crearla la propia gente. Y ya le he puesto una serie de ejemplos. El ITE, el Instituto Superior Técnico Comunitario, entre otros. Entonces, hago la separación. Y por eso digo, hay muchos jóvenes. No me refiero a la totalidad de los jóvenes. Porque yo sepa, yo no soy un viejo. Y miren dónde estoy trabajando. Y los muchachos que se fueron a la NASA a representar a la República Dominicana no son viejos. Son muchos más jóvenes que yo incluso. Y los que han creado software en una serie de instituciones no son viejos. Son jóvenes. Lo que pasa es que tienen un enfoque. Y tienen, a pesar de su corte de edad, el conocimiento de que cada acción requiere un sacrificio. Pero un sacrificio en el tiempo. Y que no se obtiene el resultado inmediato. Entonces, mi gran preocupación no es este caso del doctorcito. Mi gran preocupación no es el caso del chiquito, de Luis. Esos son casos perdidos. Mi preocupación, y donde yo creo que el Estado debe estar metido hoy, es tratando de pisotear esos huevos que están incubándose. Esos casos que se están presentando hoy. Porque de lo contrario, aquí habrá mucha sangre en mucho tiempo. Y se seguirán presentando casos de esa naturaleza por pipa. Historias negativas multiplicadas como la verdolaga. Entonces, yo creo que la única forma que el Estado tiene de actuar frente a esto es la prevención. Es la prevención. Y cuando hablo de prevención, no me refiero a que arrete a dos o tres delincuenticos que haya. Eso es parte. Eso es parte. Pero la prevención viene dada de muchas familias, de muchas correcciones tempranas, de un sistema donde el Estado, ante la incapacidad ya de los padres de poder resolver un problema, el Estado meta a mano. Y se discipline mucha gente que aquí no tiene forma de coger cabeza. Y que toda sociedad tiene, porque no nos vamos a llamar a engaño. Pero que debe estar mucho más controlada de lo que hoy está. Si no, fíjese cuántos carajitos, si me perdonan el término, andan con 12 y 13 años ya atracando, en manadas, en hordas, inquietando a mucha gente de trabajo, que sí, en vez de salir de un casino a las 4 y media de la mañana, a esa hora se está levantando para quizás buscar el alimento, trabajando para su familia.